Marcelo, a ver, no sé si eres consciente de que una minúscula parte de la población del mundo logra realmente sus sueños. O sea, ¿para ti cómo fue enfrentar el hecho de, estoy hablando por teléfono con mi ídolo de la adolescencia, para luego tocar con él, para luego grabar con él y que se quede inmortalizada ahí tu batería? O sea, ¿cómo enfrentaste eso a nivel emocional? Porque no es normal que nos pasen a veces esas cosas, ¿sabes? Es que, es lo que te digo yo, no es que alguien me dijo, che, mirá, te está por llamar Luis, o sea, a mí me pareció, yo estaba ensayando con unos, con una banda de funk, no me acuerdo, porque aparte fue rarísimo, estábamos en la casa del pianista y suena el teléfono, me dice, che, Javier Malosetti para vos. Y yo digo, ¿cómo sabes, Javier? Bueno, imagino que habrá llamado a casa y mi vieja le habrá dado, no sé, pero esas cosas raras que todavía, hace un día, le digo, Javier sabía que yo estaba ahí. Teléfono para vos, y que me diga Javier eso. Yo pensé que me estaba diciendo, hay un show con Luis Salinas, que le venía a tocar, no sé, el fin de semana, o lo que, no sé, no me esperaba lo de Luis, yo no lo sabía. No sabía que Jota se iba a ir, este, y fue inesperado, y dije, hasta dudé en un momento, fue como, cuando corté con él, digo, che, pero será que, que a lo mejor, porque yo tenía también otros proyectos, y ahora, no sé si voy a ir ahí, pero, viste, cuando en un momento, y después dije, ¿qué estoy dudando? O sea, esto tengo que subirme y ver qué es lo que pasa, por lo menos ir a hacer la audición, y si no, si no soy yo, estaba probando otros bateristas, y bueno, si no soy, no soy, no pasa nada, por lo menos toco un rato con él, y qué sé yo, y tengo esa experiencia. Son esas cosas que no, que la digerí, ya cuando pasó todo lo exacta, y todo eso, fue como en mi casa quedarme guau, o sea, mirá lo que me acaba de pasar en tres semanas, o sea, ni siquiera un mes, ¿entendés? Aparte, me acuerdo otra cosa, me acuerdo que Javier Malosetti se iba, también de gira, con un grupo de jazz, con un saxofonista austríaco, creo, algo así, se iba justamente a Alemania, Austria, de gira, entonces había que grabar exactas en esa fecha, era como, no podían esperar, porque después, la compañía quería el disco, no sé, una cosa así, como que ya, ¿entendés? Porque Javier se iba como un mes, un mes y pico de gira. Entonces era grabar el disco, paramos, y cuando venga Javier, volvemos a tocar. Entonces fue todo muy rápido, ¿viste? Fue rápido, yo iba a los ensayos, y era como, bueno, más temas, más, escuchate Don Lucero, Tester de Violencia, más algún tema, más, muchos temas eran nuevos para mí, porque yo tampoco, yo era fan de Luis, pero de la época de Jade, de los niños que escriben en el cielo bajo Belgrano, no, no de tan esa época, Don Lucero lo había escuchado, pero tampoco, no sé si lo tenía, creo que me dieron los cassettes, porque en ese momento ni se ves todavía. Me acuerdo que salió un CD de Luis, que se llamaba Piel de Piel, que era una mezcla de Don Lucero y Tester, fue, creo que, si no me equivoco, el primer CD que sacó Luis. Pero había cassettes, yo me llevaba los cassettes a mi casa para sacar los temas, ¿entendés? En un doble cassetera que tenía yo ahí, y yo le decía a mi vieja, y mi vieja era como, pero, o sea, ¿entendés? Yo la volvía loca a mi vieja escuchando los discos de Luis, después se lo dijo a Luis, cuando fue al concierto, dijo, pensar que cuando nos íbamos de vacaciones bajo Belgrano, Marcelo lo escuchaba día y noche, Luis se reía, todo el tiempo escuchando eso, y mi vieja decía, bueno, poné otra cosa, no, yo volvía de la playa y ponía espinete, y me quedaba tomando la merienda escuchando a Luis, para mí era mágico, ¿viste? Era una época, por eso te digo, fue una experiencia increíble, esas que te pasan, que no te la ves venir, y bueno, un día te caen ahí, qué sé yo, ¿viste? Si no hubiera tocado con Javier, con Salinas, no hubiera pasado, porque Javier no me conocía a mí, por eso te digo que fue todo muy rápido, tocamos y, de hecho me invitó, yo no estaba tocando con Luis, Salinas, pero había una jam, yo le presté la batería a Quintino, que era el baterista, y me invitaron a tocar, y son esas noches que te sale todo, ¿viste? Que tocas, que estás inspirado, y me acuerdo que Javier me dijo, wow, qué lindo, cómo tocaste, y me encantó, y tenemos que tocar, y yo, loco, cuando quiera, me voy de rodillas a tu casa, ¿viste? Lo que vos quieras, y de pronto me llama para lo de espineta, así, de la nada, ¿viste? Entendemos que a Javier le doy mucho también, hemos tocado mucho juntos, con Miano y también, con Lito Vital, el Quinteto, Javier es como un hermano, y tenemos un chat el día de hoy con ellos, con todos los músicos de Vitales, y nos acordamos de anécdotas, y nos reímos, y lindas épocas, lindas épocas, la verdad.